Desde la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén rescataron el trabajo que están realizando desde el INADI con esta asociación para tratar de erradicar la discriminación en el fútbol. Se viven distintos hechos, uno de ellos tiene que ver con los horarios de entrenamiento para las chicas y también las canchas seleccionadas. Bueno, la semana pasada nos reunimos en la sede del INADI con su delegada y con Sole Caballero para tratar de trabajar en conjunto con la Asociación de Fútbol Femenino y el INADI con respecto a las situaciones de violencia y discriminación que se dan dentro de este deporte. En principio con la delegación Neuquén, pero después también pensando más adelante para poder hacer un convenio con la delegación nacional del INADI para poder traer distintas capacitaciones y tener distintas herramientas que podamos brindarle a los clubes, a las ligas, a los torneos privados, a los equipos barriales. ¿Discriminación dónde se percibe? ¿En qué ejes son los más críticos? Lo vemos lamentablemente todo el tiempo y en distintas situaciones. Hay discriminación y esto es importante también porque a veces uno no puede darse cuenta de que está bajo una situación de violencia o de discriminación porque la situación está naturalizada. Entonces es importante explicar que hay discriminación cuando, por ejemplo, el plantel femenino entrena a las 3 de la tarde en pleno verano o a las 9 de la noche en pleno invierno o que no puede utilizar la cancha principal para entrenar y los varones sí. O cuando, por ejemplo, la vestimenta de los varones la aporta el club y la vestimenta del femenino la tienen que conseguir las jugadoras con alguna venta de empanadas. Hay un montón de situaciones, hay algunas ligas también que lo hemos trabajado, lo hemos empezado a charlar. El tema de cómo incorporar y respetar a las diversidades y poder hacer que, por ejemplo, las personas trans o las personas no binarias puedan ser parte de la disciplina. A veces no es maldad sino es desconocimiento o ignorancia de parte de las diligencias de cómo hacer para llevar adelante esta inclusión y, por sobre todas las cosas, el respeto de los derechos de las personas. Así que hay situaciones permanentes, lamentablemente. Situaciones marcadas, bueno, vínculo ahora con el INADI y cuáles serían, digamos, esas acciones a tomar en cuenta para cambiar todo eso que destacabas recién. Lo primero es capacitar, lo primero es poder dar herramientas para que las personas reconozcan cuando están ante una situación de violencia o de discriminación y, por otro lado, que las ligas, los torneos, los organizadores de torneos privados, barriales y demás puedan tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, armar un reglamento, qué cuestiones se deben tener en cuenta para que no haya situaciones que vayan a terminar en una discriminación. Por ejemplo, el caso de las personas trans o personas no binarias. Después también vemos algunos otros casos que tienen que ver con el día a día de los clubes, ¿no? Recibimos muchas denuncias al respecto, vemos también mucha violencia e inseminación con las árbitras. Y bueno, hay un montón de situaciones, la verdad que hay mucho trabajo por hacer, porque además también vivimos en una sociedad, lamentablemente, cada vez más violenta y eso se traslada a los espacios deportivos.